La gestión viene ya desde el año pasado, nos reunimos juntamente con la gente de gas y bueno, ahora únicamente me está faltando que se acerque la gente, que falta firmar los convenios al sector de gas del municipio para el tema de poder concretar la ampliación de la red de gas. Bueno, las gestiones fueron rápidas, ya hace años que venimos, habíamos presentado un proyecto, pero el año pasado se aceleró el tema y gracias a Dios se pudo firmar, hacer una planilla de interesados. Somos 49, de los cuales hasta ahora venimos firmando 30, así que estoy necesitando que el resto se acerque para poder empezar a mitad de año con el trabajo ya de la expansión y de la red de gas. Así también, bueno, comentarles que está en proyecto el tema de lo que es la red de comés, que se amplíe la red y bueno, se termine ya con la firma de convenio, ¿no? Por último, ¿en cuánto van a servir estos beneficios una vez concretados para los vecinos? Y la verdad que en la parte económica se va a notar, el municipio se está haciendo cargo de parte de los gastos, entonces es importante aprovechar este beneficio que estamos teniendo, ¿no?